Muy buenas chicos, sean bienvenidos una vez más a mi canal y aquí estamos en un nuevo video Y hoy estamos con Gunstar New Orleans Muy bien chicos, hoy vamos a jugar esta franquicia que ahora mismo es una de nuestras sagas que es la Gunstar New Orleans Bueno, hoy vamos a hacer varias misiones Vamos a ir a mi mansión, a mi mansión primera vez, que tal y que habrá pasado Eh, una cosa, yo no juego este juego sin grabárselo a ustedes, puede ser que yo haga misiones así secundarias Pero los niveles obviamente, que lo grabo y se los subo a ustedes Bueno, bueno aquí me dice que estamos, ah ok, el garaje, vamos a abrir el garaje de nuestros carros Todo listo jefe, ha sido un placer trabajar para ti, esperamos que te guste Si necesitas algo más, ya sabes donde estamos Bien, están trabajando para mi pendejos, que se creen, eh Bueno este es mi garaje, parece más bien una galería, pero muy bien, está todo bien Disparamos, bien Una cosa gente, cuando estemos afuera y no estemos haciendo misiones Pueden ver que nuestras balas son, son ilimitadas Podemos gastar todas las balas que queramos, pero cuando estamos en una misión Obviamente que tienen su cierto punto de niveles Pueden mirar, voy a disparar, aquí arriba en la parte superior de la derecha Pueden ver mi bala, se recague y ven el número de infinito Eh, pues Bueno vamos a ir ahora mismo a donde aiman y cortamos Bien gente, eh, vamos donde aiman a hacer la misión Aquí puedo, pero primero quiero ver esto No me manches, no voy a apagar nada pinche pendejo O tenemos un objetivo Otra cosa, cuando subamos de nivel esto aquí Se nos va, se nos va a ir subiendo donde le aparece la cosita roja Se nos sube a cierto Eh, a cierto Cada vez que subamos de nivel nos sube una o dos Más de barras de energía Vamos a jugar Vamos a ver Ah, me dieron otra arma, pero me baja mucho de vida Y sinceramente no quiero eso Así que me dieron, ahí tengo esta pistola No sé cuál es mejor Esta obviamente es mejor porque Baja la vida más rápido Pero tenemos que calcular en ciertas partes de las armas Ya eso en un futuro no muy lejano Ya podremos darle toda mi habilidad en Gunstar New Orleans Mi opera magna desaparecida tenía la piedra filósofa en mis manos Y mi pupilo me la ha regresado Va a fabricar el solo Oh, no, no, no O peor Van a vender al mejor profesor Oh, no, no Aún peor Van a aplicar un proceso de retrasenar Años de duro trabajo que van a acabar en manos ignorantes Tiene que recuperarlas Siempre Vamos a saltar esto Ya me está cansando de leer tanto Nosotros queremos ver acción Bueno, vamos a ver Creo que con esta me voy vamos a hacer parkour Bien Podemos ver que tienen alguien ahí No nos interesa Solo queremos ver la posición Así que vamos Vamos a para allá Porque no queremos estar leyendo Y que el video se no haga muy largo Pero no es simple Contajada Eh, puto, estoy aquí Nada que me cubría aquí Arregla tu cámara ¿Ven? Eh, puto que haces aquí Eh, te estaba metiendo con la chica Y te entraron avergazos Eh, no quiero saber No queremos saber esta historia Solo queremos jugar Bueno, podemos ver Que nos vamos a montar en una moto Algo que sí me ha gustado Es que han puesto la cinemática aquí Como que estamos todos sangrados Y todo eso Por aquí, baby Eh Nos mata Nos murimos un poco Pero Pero vamos Otra cosa Ya les subí el capítulo de Dragon Boy Si les gusta esta serie Vayan y véanla Donde les explico En cómo conseguir Un tutorial En cómo conseguir Gemas gratis Y ahí lo pueden ver Ahora nos vamos a cubrir aquí Tenemos que explotar esto No, no, no Se me fue No mames No Todo un fake Va Tenemos que ir a explotar eso Ah, pues es que no me gusta esto Cada vez que lo jugaba Nunca me pasaba Ya la perdimos La lancha Vamos a irla a recuperar Vamos Está bien lejos Ah, que hice Que estúpido Y me está dando la vuelta Espera Que no sea estúpido Tampoco Ah, está bromeando Estás bromeando Cierto Vamos a irla a salvar Ya será todo No me diga Ok Excelente Mi bolero Mi nueva Sinfonía La has salvado Bien hecho No hay problema Es que No queremos saber Nada de eso Solo queremos Hacer las misiones Misión completada Vieron Aquí me dieron Tres estrellas Tenemos un diamante Tenemos un cofre Otros diamantes Otros diamantes Me dieron una cosa Ahí para revivirme Y 300 dólares No mucho Pero Se puede considerar It's ok Está bien Bueno Vamos a ver ahora Que podemos hacer Vamos a Frascos de espíritu Aquí hago La pongo Cámara rápida ¿Me vas? Ah Acá Ni acaso La quería Vamos a ver Otra cosa Gente que cuando He subido de nivel Me han desbloqueado Esta parte Pueden ver Estas son misiones Secundarias Le podríamos decir Esta que están En azules Donde está El click Se puede decir Que son misiones secundarias Y podemos Eh Eh Tene Eh Sorry Podemos ¿Cómo es que se llama Esta palabra? Como derrotar a esa persona Y conquistar El territorio Eso era lo que quería Conquistar Muy bien Vamos a hacer otra Y con eso Finalizamos este evento Pueden ver Que ahora En recomendado Está en rojo Pueden ver Puedo jugar Pero Me pide Son 353 Así que Un minuto Puede ser Que si yo Mejoro esto Si Vamos a mejorar Esto Si Vamos Me gusta Mejorar esta Porque esta es una De las que más Me ayuda En todo esto Bien Vamos Ok Hasta aquí es que llega Sube a A 191 De De Bajos de vida Pero creo que con esta Si que podemos Ven que ahora me avisa Que necesito mejorar Que la recomendada Y Y mi potencia es de 346 Y la recomendada es de 353 A nosotros no vale verga Nosotros queremos terminar la misión Y la vamos a sacar En 3 estrellas Como digo yo Todo macho Así pero Vamos Eje Si es ácido carbónico Aquí lo que creo que tenemos Que infiltrarnos En la base De la Aquí De la De la milicia Bien Con Con este Revolver Podemos acabar Muy rápido Esto Pero aquí Me está disparando Va Bien Bien Perfecto No sé sinceramente Quien es que me está disparando Muy bien Subimos No sé No estoy viendo nada Nos vemos puto Nos ponemos en el punto de vigilancia Ahora verán Ellos vienen Ellos vienen ahí Y nos arman un revolú Que nosotros tenemos que Recuperar eso Yo hago como todo un crack Adiós baby Yo me tiro ya Pues que 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 me vale madre Todo lo que digan ellos Rompemos esto Ahora robamos este Coche blindado Sé que lo dije muy tarde Es que soy un puto Pero Seguimos Lo que quiero es que Se actualicen La Gunstar Newland Y le pongan Más Así como Más vida Como Este Como la Gunstar Vega Está bien 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 Riquetebuena Aunque nunca Le he llegado a dar fin Pero Bueno Todo A su debido tiempo Tal vez Que me lo Estás tomando en cuenta Muchas cosas Para ser este juego Uno de los mejores Para mi Me gusta mucho La Gunstar Es un juego Que a mi Es una saga De 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 juego Que siempre me ha gustado Bueno Aquí sacamos el 3 estrellas Podemos ver la gema Que nos está dando Y todo esto Le quiero decir algo En el futuro Van a haber misiones Que yo no voy a poder pasar Y me voy a quedar En la mierda Si duraremos Días Sin subir esto Pero No se Hoy es viernes Hoy es viernes No se si mañana Lo estén viendo Mañana sábado O hoy viernes No se Muy bien Porque quiero sacarle La mejor calidad En todo esto Pero Vamos a objetivo Y bueno chicos Hoy estamos por finalizar Este capítulo De Gunstar Vegas Si te gustó Regálame un like O si es primera vez Que ves uno de mis videos O te ha gustado mi canal Suscríbete Para no perderte Ninguna de las notificaciones O videos que me ha subido Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau